No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida a llevar otra vida pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Que ya estás grandecita, que ya entiendes la vida y ya sabes lo que haces Porque estás, que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ya juega tu suerte, hay tres en la baraja, pero tengo los haces Porque estás, que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y no te has ido Porque estás, que te vas, y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor O esperando tu olvido No te vas, y 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 Gracias por ver el video.